Hace exactamente 15 días se aperturó una clínica específica para pacientes de tuberculosis en el municipio de Santa Lucía, en el centro de salud. Esta clínica, su visión es atender directamente a pacientes que ya tienen tuberculosis. Están en tratamiento directo, que están constante con la persona que les da. Es un medicamento supervisado para que usted pueda tomar su medicamento delante de la persona. Porque muchas veces cuando se les da la medicina para llevar a su casa, usted la abandona. Porque sé que es difícil estar tomando tanta pastilla, pero si usted no lo hace en conciencia, usted va a morir. Mientras que si a usted le están dando su medicina, el apoyo psicológico que necesita, que tiene cura de la enfermedad, yo sé que va a funcionar. Entonces la clínica está en Santa Lucía. Hacemos la cordial invitación a toda aquella persona que tiene problemas de tuberculosis, que no quiera ser visto dentro de su hogar, vaya a Santa Lucía, al centro de salud. Ahí está la clínica para pacientes de tuberculosis.